... ... ... ... Muy buenas tardes. Estamos acá camino a... ...a... ...y hay mucha gente en el bus Hoy día se llama Amor en la Ruta Y hoy encontramos una pareja que va viajando de Quique, ¿verdad? La verdad que tuvo un pequeño inconveniente porque ellos estaban teniendo sexo arriba del bus Entonces queremos entrevistarlo para ver qué tan bien o qué se siente tener sexo arriba del bus ¿Me puede decir tu nombre? Verónica. ¿Veronica? ¿Dónde eres? De Maipú ¿De Maipú? ¿Y qué parte de Chile que es? De Antofagasta ¿Fuera la distrona? ¿Y tu amigo dónde eres? ¿Por qué lo entrevisté? ¿Por qué lo entrevisté? El trío Bueno, este romance comenzó aquí en el bus y hoy día queremos celebrar su matrimonio por chiquillos, ¿eh? ¡Eso! ¡Estamos en todas las fiestas! ¡Champañato! ¡Champañato! ¿Te doy? Verónica, cuéntale un... ¿Cuándo y por dónde? ¿Cuándo y por dónde? ¿Cuándo y por dónde? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Hacelo cruzado Yo creo que este amor va sobre ruedas va marchando sobre ruedas ¿La estáis vendiendo tremendo? Dale, dale, toma, toma Ah, te dio sed ¿Tenís blanco ahí? Convídale, convídale Oye, si también está cansado el cabrón Bueno, eso ha sido toda la entrevista del día de hoy con una palita con sexo sobre ruedas ¡Ahí la de tuyo! ¡Ahí la de tuyo! ¡Ahí la de tuyo!